Francia 98 Un mundial con grandes figuras Pero no una que sobresalga del todo La Copa del Mundo se jugó Entre el 10 de junio y el 12 de julio de aquel año Fue la 16ª edición del campeonato mundial Y Francia repetía 60 años después De haber organizado la Copa del Mundo del 38 Por primera vez en un campeonato del mundo En una fase final de Copa Mundial Participaban 32 selecciones nacionales Que se dividieron en una primera ronda De 8 grupos en los que clasificaba Los dos primeros de cada uno a octavos de final Y luego vendían las eliminatorias directas Los play-offs Este mundial tuvo el récord de 21 de tarjetas rojas Que hasta Alemania 2006 nunca había pasado También fue el mundial con más goles anotados Siendo igualado después por Brasil 2014 La mascota fue Futix Un gallo que representaba justamente a los franceses El equipo argentino hizo un mundial medianamente aceptable Croacia fue una de las revelaciones de esta Copa del Mundo Terminando en el tercer lugar Venciendo entre otros partidos A los alemanes y a los alemanes y a los holandeses Y a los holandeses para ser terceros Tenían que mostró toda su jerarquía Abriendo el marcador a los 27 minutos de partida Nuevamente Zidane ampliaba para el equipo galo Que se encaminaba hacia su primer título del mundo Emmanuel Petit terminó marcando el definitivo 3 a 0 Bartés, Turandes, Alli, Lebeuf, Lizarazu, Didard de Jam, Karen Bou Petit, Zidane, Dior Haef y Guibarge Tal vez aquel que inventó el concepto del falso 9 porque no convirtió en ningún gol La final que fue disputada el 12 de julio del 98 en Saint-Denis en el Estad de Francia Tuvo a más de 70.000 espectadores y los franceses se quedaban con su primer Copa del Mundo Francia 98, el primer título de los galos Zidane terminó siendo la figura de la Copa del Mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!